Este martes 9 de mayo, como parte de las actividades de nuestro 466 aniversario, la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de nuestra universidad inauguró la Feria Educativa San Marcos Internacional, evento que congregó a grandes agencias de todo el mundo, quienes orientarán a la comunidad universitaria sobre cómo obtener una beca de estudios en el extranjero. Esta feria contó además con la participación de destacados sanmarquinos que realizaron estudios en el extranjero y que hoy dieron a conocer sus experiencias al haber dejado en alto el nombre de la decana de América. Cabe resaltar la participación de Katia Canepa Vega, quien estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y compartió su experiencia de estudios de posgrado en el Massachusetts Institute of Technology, ganando el premio MIT como innovadora 2016. La Feria San Marcos Internacional, que se desarrolló hasta el 10 de mayo, recibió la visita del rector de nuestra universidad, doctor Orestes Cachay Bosa, de la presidenta de la Comisión de Celebración Conmemorativa del 466 aniversario, la doctora Teonila García Zapata, y del jefe de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales, el economista Andrés Cáceres Tapia. ¡Gracias!